... 120 escalones. La escalinata alcanza por momentos una pendiente de casi 60 grados. Desde su cumbre se observa toda la selva del Yucatán. Sus casi 50 metros de altura le han otorgado el nombre de la gran pirámide de Cobá. Está en el centro de la última ciudad maya descubierta, un paraíso perdido y desconocido hasta hace pocos años, pero que en siglos pasados fue una de las grandes capitales del imperio más asombroso de la América precolombina. Hace 1300 años fue la capital más importante del mundo maya. Pudieron llegar a habitarla hasta más de 50.000 personas. De hecho, en la actualidad ya se han localizado e identificado hasta 20.000 construcciones en mitad de la selva. Para llegar a Cobá es necesario salvar 47 infernales kilómetros a través de viejas carreteras desde la costera ciudad maya de Tulum. Las separan 100 kilómetros de la cadena de hoteles de Cancún, pero afortunadamente el turismo apenas ha llegado a este recóndito punto. De todos sus grandes monumentos hay tres que llaman particularmente la atención. Son, por supuesto, tres grandes pirámides. A la citada hay que sumar otras dos no menos extraordinarias. Una de ellas se llama Saibé. Tiene planta ovalada y está formada por tres secciones escalonadas. Dicen que es la pirámide más bella y hermosa de todas a las que nos dejaron las antiguas civilizaciones. La tercera se conoce popularmente como la iglesia y se eleva a casi 30 metros de altura. Salpicada por diferentes recintos ceremoniales y atravesada por varios pasadizos, se encuentra a la entrada de la localidad. Curiosamente, las tres grandes pirámides se encuentran formando casi una línea recta. La escasa desviación que existe entre ellas es muy similar a la que se ha notificado en tres principales pirámides de la meseta de Gisén, Egipto. En ambos casos parecen representar la situación y formación del cinturón central de la constelación de Orión, tal y como estaba dispuesto en el año 10.450 a.C. Pero a lo largo y ancho de los 70 kilómetros cuadrados de Coba hay otros enigmas no menos sorprendentes. Allí los estudiosos han localizado alrededor de 70 losas pétreas, estelas con grabados en su superficie. Una de ellas, la más inquietante, presenta 313 jeroglíficos. En ella está representado un hombre al que se supone un gobernante de la época en que fue tallada la estela. De lo descifrado se sabe que muestra cuatro fechas en las que ocurriría algo importante para el pueblo maya. Una de las fechas es el año 653, otra el 672, la tercera el 682. Nada se salpía de lo normal de no ser por la cuarta fecha y expuesta. Y es que todavía está por llegar. Menciona el 21 de diciembre del año 2011. Según los investigadores puede estar haciendo alusión a algún tipo de acontecimiento astronómico que suceda en esa época. Sin duda, los mayas creían que algo iba a suceder entonces. De hecho, es una fecha muy cercana en el tiempo a la indicada por las tradiciones para el fin del tiempo actual. Los cios que a las 1 horas cenutos de ese 21 de diciembre de 2011, la estrella central del cinturón de Orión se alineará con las tres grandes pirámides. Curiosamente, esta es otra conexión con el pueblo egipcio que otorgaba gran importancia a este tipo de posiciones astronómicas. El problema es que sin lugar a dudas, ellos profetizaban algo para esa fecha. Solo cuando llegue ese año, sabremos a qué se quisieron referir.